Eeeh, ¿y qué? Pasa chablaría, bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a Ultimate Team Y hoy vamos a jugar ya mis primeros partidos, joder, ya era hora Ya era hora, vale, ya he jugado evidentemente Pero no en Ultimate Team, vale, va a ser mi primer partido de Ultimate Team Esta es la plantilla que me he hecho, vale He fichado lo imprescindible, digamos Escudero, ya sabéis que me tocó, Hugo Mayo también me tocó Ceballos es un jugador que también me ha tocado, Lerma también Y después pues he fichado al resto, he fichado a Rulli, Iñigo Martínez, Savic A Turán como mediador de centro ofensivo lo he puesto Soriano, Sansone y Vela arriba y poco más, poco más la verdad Tenemos por aquí a Cristiano cedido, a Suárez también cedido Y al resto de jugadores que de momento tengo en el club Son jugadores que no son transferibles y no puedo hacer otra cosa con ellos Se me ha olvidado poner las funciones Que lo vamos a autosignar Y ahora sí, después de esto, podemos jugar mi primer partido ¿Podría haberme hecho una plantilla mejor? Sí, la verdad es que sí, tengo 12.000 monedas Podría haberme hecho algo mejor Pero bueno, para empezar tampoco quería gastar muchas monedas Y yo creo que este equipo está bien, puede funcionar bien Y la verdad es que no me está gustando demasiado FIFA, tío He jugado un par de partidos, el tema de la defensa lo veo un poco como la demo Es bastante complicado Y después el tema ofensivo, pues bueno, pues está... Está bien, podríamos decir que está bien el tema ofensivo Pero el tema defensivo, tío, es algo que sigue jodiéndome bastante En fin, vamos a buscar rival y... Cuando veamos su plantilla, pues conectamos de nuevo Vale, aquí estamos ya Vamos a ver la plantilla Liga Santander Liga Santander Tiene varios jugadores igual que yo Tiene a Escudero, tiene a Ñigo Martínez por ahí Tiene a Marcos Llorente, Cristian Tello, Jodin Suárez, Andone, Adrián Mantovani, si no me equivoco Jaume Costa, Alex Vidal Y en la portería Gorka Iraizoz No tiene química, no tiene 100 de química Pero vaya, con 95 le basta y le sobra Tiene un equipo más o menos como el mío Quizás el mío es un poco mejor Y... bueno, pues vamos allá Vamos con nuestro primer partido de Ultimate Team Que espero ganar Espero ganar, con MyClub no fue bien Espero que con Ultimate Team sí Pero ¿dónde va Alex Vidal? Por favor, tío Vaya jugada que no se lo cree ni él, tío Madre mía, increíble, de verdad, eh Increíble ¡Ay, tío! Pero no me voy a parar de Gorka Iraizoz De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que... ¿Qué haces, tío? Metiéndote en medio Es que... Increíble Hostias, qué hachazo Joder Lo ha roto, tío Eh... La falta no parece mala No parece mala, pero... No sé si... A ver, esto no quiere decir que yo vaya a meterla, pero... Joder, qué mal, ¿no? Pensaba que la había tirado mejor Joder, solo sabe... Solo sabe chupar balón, eh Vamos Vela, Vela Vela marca gol, ahí está Carlitos Vela dedicado a México Después de todo lo que ha ocurrido allí Dedicado a todos vosotros los mexicanos Eh... Por Vela, por todos, tío De verdad Es muy guarro mi rival, eh Es muy guarro, todo hay que decirlo Está con ultradefensiva mínimo No sé si autobús, pero ultradefensiva mínimo, eh Porque no se le puede coger una contra Es imposible Tiene... Los tiene todos ahí metidos atrás En fin Marcamos el primer gol En un partido que he estado dominando claramente A pesar de que ha tenido dos ocasiones claras mi rival Y... Vamos a ver que... Que nos depara la segunda parte Comienza a rodar el balón En el imponente Santiago Bernabéu Cuando todavía hay gente que no ha vuelto A sentarse en sus localidades Vamos, vamos, prisa, vamos Ardavis, todo viene a su compañero ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cantó, cantó Iraizos Y marcó Sansón en la primera jugada que hemos tenido En esta segunda mitad Ha sido la jugada de saque, ¿no? La típica... La típica chetada, ¿no? La jugada de saque chetada típica Pero no, la mía no ha sido así La mía ha sido con combinaciones y todo eso Pero vaya, sí que es verdad que... Gorka ha cantado Gorka ha cantado Pero bueno, lo importante es que hemos marcado gol Hemos marcado gol 0-2 Y el partido se nos pone muy de cara Mira Mira Mi rival... Yo creo que no conoce lo que es el juego combinativo Porque nada más... Solo sabe coger el balón y chuparla Pero es que con esta jugada yo creo que se lo he dejado claro Mira, el taconcito de Turán Después el taconcito de Sansone Que se la deja ahí cortita para que Turán corra Y marque ese gol, marque ese gol, tío Gran fichaje de Turán, ¿eh? Dudaba, dudaba de él Pero me está gustando bastante, ¿eh? Me está gustando Turán Y estamos ganando 0-3 0-3 Esto ya... Pinta victoria clarísima, ¿eh? ¡Turán! ¡Excelente pasión! ¡Qué gran jugada! He tirado porque llegaba el defensa ¡Córner! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Turán! ¡Turán! ¡Turán! ¡No, no, 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 tío! ¡Hostia! ¡Es tarjeta roja, pero...! ¡Ha sido falta! ¡Ah, vale! ¡Ha sido falta! Pensaba que había pitado a córner Y pensaba que Turán se había lesionado ¡No, no, no! ¡Se levanta Turán! ¡Ha sido roja y penalti! ¿Penalti y roja? ¿Pero cómo es esto, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Yo no me he enterado de lo que ha pasado aquí ¿Penalti? Ah, no falta, pero se ha sido dentro del área, ¿no? Yo me he perdido completamente Yo no sé vosotros, pero yo me he perdido completamente Yo no sé lo que ha pasado aquí Pero tenemos una falta peligrosísima Voy a intentar poner a un diestro Y a reventarle al palo del portero, eh A reventarle al palo del portero Demasiado, 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 no Eh, poco efecto creo que le ha metido Poco efecto, tío Con un jugador que tire bien las faltas Es que no tengo ningún diestro que tire bien las faltas Si no, eso habría sido gol clarísimo Estaba, estaba solo Ahora sí Ahora sí ha sido dentro del área Y ahora sí ha sido penalti Eh, bastante claro No, no, no hay mucho que decir Ha sido un penalti clarísimo Eh, igual que el otro Es que el otro, el otro no me queda claro Si ha sido dentro, si ha sido fuera De hecho, eh, dudo de que haya sido falta O... No, el otro no sé lo que ha sido, ¿vale? El otro vamos a dejar en que... Lo vamos a dejar en que no sé qué ha sido Y este Lo va a tirar Me ponen a... Me ponen a Turán Venga, vamos a tirarlo con Turán Joder, vamos a tirarlo con Turán Que se lo merece Que ha hecho un partidazo Y ha sido un grandísimo fichaje Me lo adivina, pero va tarde 0-4 nos ponemos Con un partidazo de Turán Recuperar la figura del MCO este año Eh... Está siendo clave para mí Está siendo clave para mí Estoy notando una mejoría en mi juego Muy evidente El año pasado, eh... Pasé de jugar con MCO Y empecé a jugar con MCD Y claro, defendiendo Iba mejor Pero en ataque sí que se notaban Se notaban carencias Y ahora jugando con MCO, tío Me estoy notando Increíble Me estoy notando increíble jugando Y mucho mejor en ataque, sobre todo Y en defensa, pues Prácticamente igual, ¿no? Eh... Veremos Veremos cómo evoluciona A lo largo del año, pero Pinta bien esto de recuperar el MCO El MCO que perdí en FIFA 17 Madre mía Despiste completo del defensa Y Sansone Sansone, por favor Sansone Si era muy fácil Tenemos, por cierto, aquí Las sustituciones rápidas Eh... Pero vaya Aquí en Ultimate Team No se suele cambiar Vaya Pues así de fácil, ¿no? Con los taconcitos Las paredes El tirazo de Sansone Así de fácil y sencillo Se marca el quinto Eh... Ya con uno menos Este rival está... Está hundido Completamente Mirad lo que está haciendo, tío Está cubriendo el balón Está cubriendo el balón Ha sido completamente Humillado Y ojo, ojo, ojo Sabía que me la llevaba Sabía perfectamente Que ese balón me lo llevaba Pero ha llegado el defensa No sé ni cómo Para robarla Necesita quitarse la bola De encima Si no quiere Líos De verdad, tío Tienes que recurrir a esto Para que deje de humillarte O qué Pues se acaba el partido Ha estado desde el minuto 80 Perdiendo tiempo Y la verdad es que a mí me da igual Porque yo le he humillado He ganado 5-0 Si es la única forma que tiene De que yo no le meta más goles Pues tendré que aprovecharla Ha tenido dos ocasiones, claro Lo he dicho En la primera parte En la segunda No ha tenido ninguna Y han sido esta, ¿no? Bueno, esta realmente Tampoco era tan clara No tenía ángulo para tirar Si la hubiese pasado Quizá habría generado Mucho más peligro Incluso podría haberme marcado un gol Pero ahí tirando Ha generado poco Y bueno, la ocasión Que ha tirado al palo Que evidentemente Ha sido una ocasión muy buena, ¿no? Muy buena Pero es que no sabía jugar No sabía pasarla Simplemente cogía el balón Con un jugador Y echaba a correr Eso no es jugar Ni es nada Y al final ha acabado Pues como ha acabado el partido, ¿no? 0-5 Una victoria clarísima Y mirad la precisión en pase, ¿no? 74 Si es que Si es que lo que digo Es que no No sabía combinarla No sabía jugar Pasándola En fin 0-5 Primera victoria En Ultimate Team Y Vamos a por la segunda No, vamos a por la segunda Claro que sí Vamos allá Vamos a buscar el segundo rival Y Bueno, pues espero que el resultado Sea similar Aquí tenemos Al segundo rival También con plantilla De la liga española De la liga Santander Y bueno Este por lo menos Tiene a los jugadores En su posición Que el anterior Tenía por ahí A Jaume Costa De central Y todo eso Vermaelen Juega en Vermaelen Masterano Ziles En el tridente Ahí del Barça En defensa Y el Barça En general Equipaciones del Barça Escudo del Barça Todo el Barça Tiene a este hombre Y a ver si ganamos Que yo soy del Madrid Ojo Lerma Cómo llegaba Con la potencia Desde atrás Tío Toma ya Ahora sí Después de romper A Masterano Creo que ha sido Con ese recorte Lo ha reventado Ahora sí lo ha reventado Tío Antes llegaba bien Desde atrás Pero el tiro Ha sido bastante flojito Y ahora Ahora ha sido bueno Pausa solicitada Por Juanpa 24 de 32 Ah pues muy bien Pues pausa Pausa todo lo que quieras He empezado fuerte El partido Y con un gol Que de momento No sale la victoria Pues ahí está La conducción De Ceballos Que ha sido increíble No me entraba nadie Me ha animado a tirar Y el rebote Lo ha cazado Soriano Roberto Soriano Que barca de segundo gol El minuto 12 De partido 0-2 Pinta Pinta como el de antes Para que engañarnos Que bien Turán 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 Al palo Al palo Roberto Soriano De nuevo Tío Muy fácil En serio Muy fácil este partido Es que tío Parece que se están dejando Yo entiendo Que estoy en la décima división Y todo eso Pero recuerdo Que estamos a día 26 Que solo tienen el juego Los que tienen Alguna edición premio Ya sea la edición Icono O la edición de De Cristiano Ronaldo ¿No? La Ronaldo Edition Entonces No sé tío Si te has comprado Una edición especial Entiendo que Algo de FIFA tienes que saber No tienes que ser tan malo En serio No sé No sé No sé A ver Mejor para mí Todo lo que sea ganar Hostias Que mano ha sacado Ziles La jugada de Sansón Ha sido Ha sido increíble Ha sido increíble La jugada Tío Quiero verla repetida 0-4 Minuto 30 Se acaba de cumplir La jugada Ha sido increíble El tiro Bueno El tiro no ha sido Nada del otro mundo Pero ha sido gol Ha sido gol Y la jugada Pues ha sido bastante buena 0-4 Yo no sé si este rival Va a abandonar O va a dejar Que siga metiéndole goles La verdad es que no sé Otro tiro al palo tío En serio ¿Qué me pasa con los palos? Que bien Que bien has aguantado Soriano De verdad Que bien has aguantado 0-5 tío 0-5 A ver Es que antes Antes por lo menos Por lo menos Me ha puesto un poco De Eh Joder tío Lo tengo ahí Lo tengo ahí Para decirlo Eh Bueno que antes Ha aguantado un poco Digamos Y me ha puesto un poco De resistencia Si eso Antes Antes ha puesto un poco De resistencia Pero es que ahora Tío Es que no ha acabado La primera parte Y vamos 0-5 Y es que se ha salido Es que es lo más normal Del mundo tío Es normal que te salgas Es que Esto estaba siendo un chorreo Impresionante Iban 5 goles Pero 10 tiros Zile se me ha sacado Alguna buena ¿He tirado 2 tiros Al palo? Eh El chorreo estaba siendo Increíble Es que no ha tirado A puerta Bueno No ha tirado en general No es que no haya tirado A puerta Es que no ha tirado en general En fin Este es el nivel Que hay ahora mismo Yo esperaba más nivel Por el hecho de que Ahora mismo Solo pueden jugar Los que tengan Una edición especial Y no el juego normal Entonces Me sorprende Que el nivel sea Tan bajo Vamos a recoger Las recompensas Que bueno Hay alguna por aquí ¿No? A jugar Pedir recompensa 350 monedas Perfecto Después tenemos Estos 3 objetivos Que no creo que los cumpla 3 goles Con jugadores Belgas No Aplica un Un consumible De forma física De equipo A tu plantilla Y marca 4 goles Después de un centro Hoy No se cuantos llevaré No se cuantos llevaré De centro De hecho Creo que no llevo ninguna En fin También tenemos aquí Los de Bienvenidos a Food Juega un partido De debut De un nuevo jugador Perfecto Tenemos más Más cosas Y un sobre Me dan un sobre Vale Pues vamos a abrirlo A ver Será un sobre Bastante malo ¿No? Jugador cedido De más de 83 Me juego lo que queráis A que sale de 83 Premier League La Liga O Bundesliga Mira Me juego lo que sea Tío Que es de 83 Ni más ni menos Es que no te van a dar Más de 83 Es que si es 83 O más Va a ser 83 Ojo Ojo ¿Siniesta? Hostias Hostias Pues me voy a tener Que callar un poco la boca Hostias En toda la boca En toda la boca Me la han dado Bueno pues Iniesta Oye Pues no está malo Para ser un jugador Así regalado Cedido Oye Yo sinceramente Esperaba que iba a ser de 83 Sinceramente os digo Yo esperaba Que el jugador Fuese de 83 Ni un punto más Ni un punto menos Pero bueno Si es Iniesta Pues mejor todavía Mejor todavía Que sea la Liga Española Y ya tenemos 3 jugadores Ahí de la Liga Española Disponibles Para cogerlos Cedidos Tenemos por aquí también Más cosas Ponme en el otro club Información Vamos a intentar hacer algo Vamos a intentar hacer algo de esto El nombre del club es este Sí Es el de espectre Si la abreviatura Le falta una S Vale Confirmar el nombre del club ¿Estás contento? Sí Estoy contento Vale Perfecto Podemos recoger Nuestra recompensa ¿Qué es nuestra recompensa? Ah El estadio de la FIFA Interactive World Cup Vale Me lo podría poner Sí Me lo podría poner Tengo el de Europark No tengo ni idea de que estadio es De hecho Supongo que será un estadio de estos inventados Y vamos a ver que más Elige tu estilo de juego Para empezar Cambia la formación de tu equipo Vamos a cambiar la formación de mi equipo Vamos a hacer todas estas cosillas ¿Vale? Que es el comienzo No cuesta nada hacerlo Y... Vale Tarea completada Listo La cambiamos La volvemos a poner la que teníamos Y ya está Eh... Venga ¿Qué me dais aquí? Un artículo de forma fiscal Joder Pensaba que me ibas a dar algo mejor Sinceramente A ponerse en forma Aplica un consumible de forma física Juega un partido de temporada Un jugador de foot Y después ¿Qué más tenemos? Estos están bloqueados Hasta que no cumpla estos de aquí Vale Y cada uno en su sitio Coloca a los jugadores de la once inicial En sus posiciones Vale Esto me falta un MC Y un extremo izquierdo Esto es fácil Tenemos aquí a Iniesta y a Cristiano Bueno No es fácil Pero por casualidad Tenemos aquí a Iniesta y a Cristiano Así que podemos cumplirlo también Cada uno en su sitio Tarea completada Perfecto Eh... ¿Cuánto es? Eh... 150 monedas Pues bueno Pues algo es algo, ¿no? Menos es nada Eh... Este obviamente no lo podemos cumplir ahora Y este de aplicar un artículo de forma física Pues le podría dar una forma física de estas de... De bronce a alguno de los jugadores, ¿no? Eh... Al más cansado, por ejemplo 90... 89 89 de forma tiene ceballos Vamos a darle una forma de estas de bronce Que seguro que tengo alguna Bien Vale Pues otro objetivo más que cumplimos, ¿no? Por cierto Ceballos lo voy a tener 45 partidos Cosa que viene muy bien ahora Para el comienzo Para evitar gastar en contratos Tenemos algo más aquí Que es Un sobre de jugador Cedido Vamos a verlo 83 o más Bueno, pues antes ha salido Iniesta Ahora ya toca el de 83, ¿no? Venga, ahora ya toca el de 83, ¿verdad? Venga, venga Se está tardando Se está tardando en ponerlo Ojo, si son columnas es bueno, ¿no? Keita Es Keita ¿Cuánto tiene Keita? 83 Yo sabía que me iban a dar a un jugador De 83 Ni más ni menos Y aquí está No ha sido Iniesta No ha sido el de antes Pero ha sido este, ¿vale? Está muy clarísimo, tío Si te ponen 83 o más Hay un 90% de posibilidades De que te den un jugador de 83 Y me he quedado de corto En fin Ya no tengo nada más por cumplir Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Este vídeo Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Si queréis más Ultimate Team Tan solo Dejarlo en comentarios Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!